¡Vamos, que les voy a quemar todo lo que cocino! Laura Bozzo, una figura conocida por su carácter polémico, ha vuelto a generar controversia en el mundo del espectáculo con su participación en MasterChef Celebrity. En el primer episodio del programa destacó tanto por sus habilidades culinarias como por su reacción frente a la elección del equipo ganador, lo cual ha dividido opiniones en las redes sociales debido a su franqueza sin filtros. Bozzo formó parte del equipo amarillo junto a otros participantes donde prepararon un ceviche que recibió elogios y fue considerado uno de los mejores platos. Sin embargo, los jueces seleccionaron como ganador al equipo conformado por otros concursantes. Su reacción ante esta decisión fue contundente. Este programa es de cocina, pero parece que hoy se trata más de hacer reír que de cocinar. Me retiro, si este es el ganador, ¿por qué estoy aquí yo? Esta es la peor comida de todas. Expresó Bozzo visiblemente molesta. En el siguiente desafío, Bozzo fue la última en ser elegida por un equipo, lo que aumentó más su frustración. Manifestó su disgusto diciendo, Voy a hacerle la vida imposible al equipo que me tocó. Cociné para ellos y ahora me desprecian de la peor manera. Voy a demostrarles quién soy. Van a ver lo que es cocinar en contra porque yo no soy parte del equipo, soy la que resta. Les voy a arruinar todo lo que preparen. En resumen, Laura Bozzo ha demostrado una vez más su temperamento explosivo en MasterChef Celebrity, dejando claro que no tolera ser despreciada y que está dispuesta a tomar medidas extremas para hacer valer su talento y respeto en la competencia culinaria. Sin embargo, este gesto le valió la crítica y el público la quiere fuera del programa. Ojalá que la Bozzo sea la primera en ser expulsada. No se aguanta ni ella. Es insoportable esa señora. Espero no verla por mucho tiempo. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que Laura Bozzo será la primera eliminada a petición del público? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, Pati Chapoy respalda a Tali García frente a las artimañas de Telemundo. ¿Quieres escuchar lo que dijo? Los detalles en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!